Por la tarde de ese mismo día 23, tuvimos el inmenso consuelo de recibir la visita del Papa, que quiso venir personalmente a rezar ante los restos mortales del Padre. He dicho que tuvimos ese consuelo porque allí estoy seguro que estabais todas y todos, acompañando en la oración al romano pontífice por este bueno hijo fiel de nuestro Padre y por este hijo fiel de la Iglesia que ha consumido la vida con verdadero garbo, ocultándose y siempre al servicio de todos los demás. Nos dio verdadera alegría ver que el Santo Padre rezaba una salve seguida de tres glorías, como para asegurarnos a todos nosotros la seguridad que ya teníamos de que el Padre estaba en el cielo, intercediendo y protegiéndonos como ha hecho mientras ha estado con nosotros en la tierra. ¡Gracias! 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 Al terminar su oración ante el cadáver del Padre, el Papa salió de casa y me preguntó cuándo había celebrado la misa del prelao en la Iglesia del Cenáculo. Le comenté que a las 11 de la mañana. Y para que nos demos cuenta del cariño y el seguimiento tan cercano del Papa con nosotros, inmediatamente respondió. O sea que 15 horas después, el Señor le ha llamado a la presencia. Esto es una señal evidente del cariño paterno con que al Santo Padre le interesan todas las cosas de la obra.